Melisa y Maysha Los amores de mi compadrito David Voy a sentarme a meditar sobre tu olvido Comenzaré por darle adiós a tu recuerdo Sentir que necesito estar conmigo mismo Y voy a orar por ti Pero si continúas llamándome no puedo Le das la vuelta a otros planes, a otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido Y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y quiero beber, y beber, y beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te siento querer Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Y voy a anestesiarme el corazón Ay para que se olvide de este mal Que se entienda tu recuerdo Y yo, porque yo, porque yo, porque yo me voy a emborrachar Ay que se entienda tu recuerdo Y yo, porque yo me voy a emborrachar Y voy a beber, a beber, a beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Mejor dicho Valentina y Valeria Se le crecieron las muñecas a mi hermano Alex Alex Pula Pero si continúas y amándome no puedo Le das la vuelta a otros planes, a otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido Y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y quiero beber, a beber, a beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Y voy a anestesiarme el corazón Ay para que se olvide de este mal Ay que se entienda tu recuerdo Y yo, porque yo me voy a emborrachar Y voy a beber, a beber, a beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Voy a empezar a meditar sobre tu olvido Comenzaré por darle adiós a tu recuerdo Sentir que necesito estar conmigo mismo Y voy a orar por ti Y voy a beber Beber Y voy a beber ¡Hey!